¡Hola mi mundo Disney! Para los que no me conozcan ya, me presento, soy Alex y en este vídeo voy a continuar hablando un poquito sobre el evento de Magic Run Weekend. Para los que no conozcan de qué trata, les recomiendo que se vean nuestro primer vídeo en el que explico un poquillo en qué consiste y además explico cómo reservar. En este vídeo en concreto vamos a hablar sobre el tema más importante del evento, las carreras. Así que, ¡vamos a ello! Primero, Magic Run Weekend es un evento de cuatro días, pero el primer día de ellos no hay ninguna carrera. Es simplemente para presentar el evento y que la gente empiece a ir a por sus bolsas de corredor. Las bolsas de corredor son estas y tendremos que ir a la Expo Run a recogerlas. En ellas nos viene nuestro número de dorsal, como este, las camisetas, información y demás. Además, nos viene una pegatina con nuestro número de dorsal. Esto sirve para pegarla en la bolsa y poder dejar nuestras pertenencias en la Expo Run mientras estamos participando en alguna carrera. El segundo día por la mañana es exactamente igual. No hay ninguna carrera. Simplemente está para aquellos que no han cogido su dorsal el día anterior tengan tiempo de hacerlo, pero por la tarde, a las 8, llega la primera carrera, la de 5 kilómetros. La carrera de los 5 kilómetros se celebra por la tarde, noche y simplemente se corre en los Walt Disney Studios, aunque a veces añaden partes al recorrido, como zonas del parque Disneyland, como Adventureland o Disney Village. Es una carrera familiar que puedes hacer perfectamente andando y se participa a partir de los 5 años. Además, a partir de los 12 puedes correrla solo. En esta carrera encontrarás unos 4 o 5 puntos de foto con personajes, además de los fotógrafos durante el recorrido. Eso sí, es la carrera con más gente de todas, así que ve a tu ritmo y aprovecha para hacerte fotos con todos los personajes, que es lo más importante de esta carrera. Tendrás que esperar mucho, pero merecerá la pena. Descansa muy bien esa noche, ya que a la mañana siguiente, a las 7 de la mañana, tienes un nuevo reto. La carrera de 10 kilómetros. Una carrera un poquito más seria, pero que igualmente se puede hacer andando. Estas se celebran en ambos parques, en los estudios y en el Disneyland. Si la media maratón te parece mucho, o por la razón que sea no te animas a hacerla, la carrera de 10 puede ser una experiencia muy buena para vivir un poco más este evento. Visitarás más zonas y además, os aseguro que pasar por Main Street y por dentro del castillo son de los momentos más mágicos. Ese mismo día, unas horas más tarde, tendremos las carreras infantiles, con tres posibles distancias. 100 metros, 200 metros y 1 kilómetro. Por cierto, en el anterior vídeo me equivoqué y os dije que iban de 3 a 12 años, pero no, van desde 1 a 12 años. De 1 a 3 años harán 100 metros, de 4 a 7 harán 200 metros y de 8 a 12 harán 1 kilómetro. Normalmente estas carreras se hacen alrededor del lago de Disney Village y también se pueden encontrar 3 o 4 personajes en la meta. Además, los niños de 1 a 5 años pueden ir acompañados de un adulto. Estas carreras tienen dos posibles horarios, las 11 de la mañana o las 3 de la tarde. Al día siguiente, de nuevo a las 7 de la mañana, llega el reto más grande de todos, la media manatón, que son 21 kilómetros de carrera por ambos parques, hoteles Disney, Disney Village, pueblos de alrededor y demás. Es una carrera solamente para mayores de edad y necesitas tener tu certificado médico. Además, es la única carrera del evento con límite de tiempo. Este límite es de 3 horas y media. Pero tranquilo, si sales de los últimos también tendrás 3 horas y media. Lo único es que no te podrás parar tanto tiempo a hacerte fotos con los personajes ya que tendrás una fila enorme de gente por delante. Esta carrera tiene casi los mismos personajes que la de 10 kilómetros, ya que estos solo se encuentran en la zona de parques y la mitad de las carreras estás fuera de ellos, aunque estés dentro del resort. Los recorridos de las carreras no suelen conocerse hasta unos 3 días antes de que empiece el evento por motivos de seguridad, pero no suelen cambiar mucho con respecto de un año al otro. Siempre suelen empezar en alguna zona de Disney Village y siempre acaban en el centro de lo cual Disney Studios, al lado de Tower of Terror. Según acabes la carrera, te darán tu medalla y una cajita con snacks, bebidas y demás. Una de las cosas más curiosas de estas carreras es que la mayoría de participantes se disfrazan para correr y en ocasiones podemos ver disfraces bastante logrados. Para poder hacer esto simplemente tienes que cumplir tres normas. Una, no llevar una máscara completa. Dos, que el disfraz no sea ofensivo. Y tres, que no obstaculice el paso. Hasta ahora siempre os había mostrado imágenes de los parques, pero también he recorrido por fuera en algunas de las carreras, por lo que también hay animaciones para hacerlo todo un poquillo más ameno. Bandas de música, grupos de baile, animadoras, DJs, etc. Anteriormente también os había hablado de que cada dorsal tiene un corral diferente, pero ahora os voy a explicar para qué sirven. Por ejemplo, este dorsal tiene el A y este tiene el C. Esto sirve para saber la posición en la que vas a salir en la carrera. Cuando vayamos a la zona de salida, veremos diferentes zonas, cada una con una letra. Tendremos que ir a la zona correspondiente de nuestro número dorsal. Pero ojo, cada corral de estos tiene una hora diferente a la que se cierra. Por ejemplo, el corral A es el primero en cerrarse, ya que es el primero que sale. Si la carrera empieza a las 7 de la mañana, se cerrará sobre las 6 y media. Esto quiere decir que tendrás que estar antes de las 6 y media en el corral A. Y si llegas una vez está cerrado, tendrás que pasarte al B. Por lo que es necesario que cuando sepáis vuestro número de corral, miréis a la hora a la que se va a cerrar. Además, hay diferentes salidas en los corrales. Por ejemplo, cada 50-60 personas hay una nueva cuenta atrás y una nueva salida. Tú no puedes elegir tu número de corral, pero existe una manera de intentar que te pongan en el corral A, que es, para mi gusto, el mejor ya que sales de los primeros, terminas de los primeros, hay menos colas con personajes y va todo muchísimo más rápido. Esta manera consiste en que en la inscripción de julio, en la que tienes que rellenar tu nombre, apellidos y demás información, si participas en la media maratón, tendrás que poner el tiempo más o menos que tardas en hacer esta carrera. Si certificas que puedes hacerla en menos de una hora y media, tendrás muchas posibilidades de que te metan en el corral A. Si tienes un amigo o un familiar que participa y quieres ir a verle, o simplemente tienes curiosidad de ver las carreras por dentro, puedes hacerlo. Puedes ver las carreras de 5, 10 y 21 desde la línea de meta y la de 10 y 21 desde Main Street. Para esto, simplemente tendrás que ir el primer día a la exporrán a recoger unas pulseras como estas de aquí. Dependiendo de la carrera que quieras y donde quieras verla, te harán una pulsera u otra. No necesitas tu entrada normal, simplemente la pulsera. Una vez acabe la carrera, os echarán del parque y para volver a entrar necesitaréis vuestra entrada normal. Otra cosa que me habéis preguntado es si se puede disfrutar igual del parque durante los días del evento, tanto si participas como si no. Así que os voy a responder a esta pregunta. Por ejemplo, el primer día la carrera es en los estudios, por lo que este parque cerrará muy prontito y tendrás que irte al Disneyland. Los siguientes días las carreras son muy temprano, así que el parque abrirá como mucho una hora, una hora y media más tarde. Este es el único cambio. En caso de que participes, habrá horas que no podrás estar en el parque porque tendrás que recoger tus dorsales o ir a la esporran para cualquier cosa, o incluso descansar. Esta es la única diferencia entre ir en estos días o en una temporada diferente. Muchos me habéis preguntado también por el tema de precios. Para que os hagáis una idea, las carreras infantiles de este año han costado 15 euros, la de 5 kilómetros ha costado 40, la de 10 ha costado 59 y la media maratón ha costado 77. Si quieres los retos, salen un poquito más caros, pero ten en cuenta que tendrás una o dos medallas extra, por lo que sale más rentable. Y bueno, hasta aquí este vídeo en el que os he hablado algunas cosillas más sobre las carreras, y si tenéis alguna pregunta o queréis que hable de otro tema diferente, me lo podéis dejar aquí en los comentarios o me podéis buscar en mis redes sociales, que os las dejo aquí abajo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Pero antes, recordaros que os subí un vídeo anterior en el que os explico cómo reservar, que posiblemente os interese. Así que nada más, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!